Cómo poder saber si te amo Si la vida que llevamos No nos da tiempo a pensar Cómo poder saber si te amo Si además cuando te llamo Me contesta que tú estás Extraños parecemos Por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío Así, así no puede ser Demos un corte a todo Y empecemos mañana Un nuevo amanecer Cómo poder saber si te amo Si además cuando te llamo Me contesta que no estás Para ti mi amor Te gusta mucho, ¿no? Extraños parecemos Empecemos por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío Así no puede ser Demos un corte a todos Y empecemos mañana Un nuevo amanecer Cómo poder saber si te amo Si además cuando te llamo Me contestan Me contestan Que no estás Que no estás ¡Gracias!